Tratamos de repetirlo todos los años, hace unos 10 o 15 años que se viene realizando el simulacro. Siempre hay cosas para ajustar, este año los bomberos nos marcaron que le tenemos que indicar el lugar donde se sucedió el siniestro, si hay alguien retenido o no, por qué lugar es más conveniente entrar. Bueno, eso es un ejercicio tanto para los bomberos como para nosotros. Así que todos los años tratamos de hacerlo, vamos cambiando de lugar para que no sea sistemático y los chicos lo disfrutan. Los chicos hacen el proyecto con el profesor Germán y bueno, lo trabajamos y esto tendría que hacerse dos veces al año para que el ejercicio salga de la mejor manera posible, tanto para los bomberos como para nosotros, porque es práctica para las bomberos. Siempre pensamos, ojalá nunca nos toque, pero bueno, en este caso se trabajó con los chicos de sexto año. Sí, de sexto año siempre son los encargados, además de la experiencia que ellos fueron teniendo durante otro año que ellos lo hicieron, son los que más conocen el edificio. Y bueno, con el tema de la pandemia, ahí quedamos un tiempo parado, incluso tuvimos que hacer un proyecto, hicieron los chicos, un proyecto un poco distinto porque la escuela se incrementó en aula, en un zoom nuevo. Entonces ahí nos cambiaron un poquito la regla de juego, la salida, la cantidad de los chicos. Ellos a lo mejor te cuentan un poquito mejor cómo fueron programando y diseñando la salida, la cantidad de chicos. Bien, chicas, ustedes más relajadas porque realmente había toda una expectativa con respecto a lo que fue la realización de este siniestro. ¿Cómo lo trabajaron? ¿Armaron un artefacto que luego explotó, que es el que hace luego que se genere el incendio? Bueno, hace dos meses que venimos trabajando esto, nos dividimos las tareas, algunos trabajaron en el proyecto que tenía que presentarse a los bomberos, otros trabajaron más los planos y las salidas para cada grupo, que las fuimos armando en función a la cantidad de chicos que eran por aula y la cantidad de aulas por piso y, bueno, también manejar el tema de los talleres que es principalmente el área de riesgo donde puede llegar a ocurrir un accidente de este tipo. Luego, obviamente, chicas, me imagino que van a hacer un recorrido por las diferentes aulas para consultar y preguntar cómo les resultó a los demás alumnos del colegio también. Sí, estaría bueno también hacer ese tipo de toma de los errores que cometimos, como para si se nos da la oportunidad de volver a realizarlo, porque, como dice Manin, es ideal hacerlo dos veces al año. Si se nos da la posibilidad de volver a realizarlo, tomar esas críticas constructivas que nos den los demás alumnos y ver cómo podemos mejorar el tema de realizar un simulacro. Muy bien, bueno, realmente que la experiencia suma, suma para todos, no solo para los alumnos, sino también para los docentes, así que los felicitamos y, bueno, vamos a compartir con toda la comunidad esta experiencia tan importante. Bueno, muchas gracias por la visita. La próxima vez que hagamos un simulacro los vamos a invitar y esperemos que cada vez salga mejor, más aceitado todo. Muchísimas gracias.